¿Qué nos puedes decir sobre la presencia, así sea en las cercanías o en las fronteras, tanto de tropas estadounidenses como de tropas rusas e incluso cubanas, ingeniero? Bueno, lo que hay en este momento en el suelo de Venezuela es presencia de tropas rusas y cubanas. Por cierto, no autorizadas por el Parlamento Nacional venezolano, que es el único que puede autorizar misiones extranjeras en Venezuela según nuestra Constitución. Entonces, ya aquí hay una injerencia directa de parte de Cuba y, en segundo lugar, de Rusia, que argumenta que es una misión técnica para mantenimiento de armas que ya ha comprado Venezuela a Rusia en los últimos años. ¿Temes por tu seguridad, Juan Guaidó? Sí, bueno, por la seguridad de todos los venezolanos. El riesgo que tienen hoy cuando protestan, mandan a paramilitares. El hacer política en Venezuela es un riesgo cotidiano. Hay más de mil presos políticos, han habido asesinados políticos, como el caso de Fernando Elván y el mismo Nelson Martínez, que era, por cierto, ministro designado en su momento por Chávez, fue dejado morir en una cárcel por no tener atención médica oportunamente. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.